Estoy aquí, estoy sentado en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Deja que tu corazón se abra y repite este mantra, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, aquí el cielo se funde con el mar, las heridas comenzaron a salir, llevando lo que se debe llevar. Puedo caminar descalza por la arena y puedo escuchar el sonido de tu voz. Puedo ver el brillo de todas las estrellas y en todas ellas me veo yo. Yo puedo nadar profundo bien adentro, mar adentro como lo es este sentir. Y allá en la profundidad encontré mi centro y luego siento que estás aquí. Estoy bien Ahora Estoy bien, estoy bien, estoy bien. El viento vuela fresco, vuela sal, las marcas se quedaron en la piel, donde alma y cuerpo se unirán. Puedo imaginar que sientes lo que siento, con un pensamiento todo puede cambiar, todo en esta vida le lleva su tiempo, también los sueños recibirá. Puedes levantarte toda la mañana y mira la cosa linda frente a ti, el amanecer es verde de la selva, para que sepas que estás aquí. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, ahora. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, ahora. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, ahora. Estoy aquí, ahora.